El termómetro infrarrojo corporal de Steren mide la temperatura del personal o de los clientes antes de permitir el acceso a cualquier lugar. Tiene un amplio rango de medición que va desde los 34 hasta los 42,9 grados centígrados y las mediciones siempre serán confiables. La medición de temperatura se toma en la frente a una distancia de 1 a 3 centímetros, sin contacto y de una forma higiénica. La respuesta es rápida y ágil, no se harán largas filas de espera. Su sistema de apagado automático prolonga la vida de sus baterías. Adquiéralo con su agente de ventas, disponible ya en ELK.